El menú del chef Piñeiro, lo que tengo es lasaña de espagueti y churrasco, además los voy a llevar a comer una parrillada persa más chévere. El menú del chef Piñeiro, a continuación por Univision Puerto Rico. ¿Usted creía que lo había escuchado todo en la cocina? Deja que vea el menú de hoy. El chef Piñeiro prepara una lasaña de espaguetis con churrasco. Además, el chef visita un cafetín de comida iraní sin tener que montarse en un avión. A crear se ha dicho con esta media hora del sabor, con buen gusto. El menú del chef Piñeiro O cocínele algo. Vamos a ver este lugar que visitamos. Chequense esto. Oye, esto se ve interesante. Yo tengo un hambre. Mi hermanito, salud, ¿todo bien? ¿Cómo está? Oye, ven acá. Yo no conocía este sitio. Es Cirrus Parrillada Persa. ¿Hace cuánto están aquí? Hace ya tres meses. Oye, y esto es interesante. Porque aquí es que hacen, ¿verdad? ¿Qué es lo que preparan aquí? ¿Los gyros? Sí, lo hacemos cabal. Lo puede pedir con arroz. El basmati o como gyro. Ah, buen día. ¿Y hay cordero? Sí, cordero, ternera, tenemos churrasco, pechuga. Oye, esos filetes, papá, porque el cordero tiene mucha proteína. Pídeme un gyro de esos. ¿Con qué sale el gyro ese de cordero? Incluye papas fritas y refrescos de la casa. Si desea cambiar las papas, las puede cambiar por falafel. Eso mismo. Un gyro de colero con falafel. Con falafel. Esas bebidas que son bien interesantes. Yo estoy seco. ¿Qué tiene por ahí de esas bebidas que usted le hace? Pues el refresco pecha lo hacemos, el siropa aquí en la casa. Lo mezclamos con club soda. Ah. Bien refrescante, saludable. Ah, no, pues dame uno de esos, dame uno de esos, dame uno de esos. Tengo de limón, manzana con menta. El de manzana, ese me gusta, de manzana. Para que ustedes vean, uno siempre aprende, ¿verdad? Probando diferentes cocinas. Ahora que estamos, ¿verdad? En la semana preenamorado, mira. Una alternativa para traer a su pareja un almuercito ligero. Oye, no hay excusa, ¿verdad? Esto es rápido y económico. Míralo ahí. Oye, eso debe ser refrescante. Está bueno para cuando uno está lavando screenings y ver estar en la casa. ¿Verdad? Con el dubidubi. Estamos gozando. A ver, María. Oye, esto se ve muy bien. Y ese ya hilo, ¿verdad? Mira, ya lo... Oye, esto es a las millas. Déjame ver eso acá. Espérate, déjame probar aquí. Oye, ve dándome el número de teléfono y eso para que la gente vaya. ¿Y dónde está el localizado, por supuesto? Estamos en la Rupera, al ladito de Gatsby, al otro lado de la Seiva. El número de teléfono es el 793-9012. Estamos abiertos de lunes a sábado, de 11 a 6. ¿Y este es el baclava? Baclava es... Baclava significa mil hojas en persa. Dame uno de esos también. Oye, mira, venga para acá. Cirrus, parrillada, persa. El teléfono de nuevo, rapidito. 793-9012. Ya está, seguimos con el menú. Esto es alta cocina. A ver, María. A ver, María. Oye, qué buen sitio, ¿ah? ¿Viste eso? Sí, sitio chévere, buena comida. Gracias a ellos allá por recibirnos. Mira cómo va esto. Ya se acabó lo que... Gracias. 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 Gracias.